Bienvenidos a Mundo Insólito. Mundo Insólito. Hoy te presento la pesadilla del Hospital General de Oruro. Ponte cómodo, que comenzamos. El Hospital General San Juan de Dios tenía una infraestructura del siglo XIX al estilo clásico romano. Antes de que funcione como hospital, el lugar era conocido como la Casa de los Juanderianos, que pertenecía a la Orden San Juan de Dios, fundador de los hermanos hospitalarios. Dicha orden se creó en Granada, España, para atender a quienes sufrían de la peste negra en el siglo XII. La inauguración del Hospital General San Juan de Dios data del 1 de enero de 1912, aunque hay otras versiones que señalan que fue inaugurado el 31 de diciembre de 1910 y fue construido a mediados del siglo XIX. Mucho más antes funcionaba en lo que hoy conocemos como el Colegio Mariscal Sucre de Oruro. Uno de los principales impulsores para la construcción del nosocomio fue Damasco Rodríguez y se estrenó durante la presidencia de Leodoro Avilazón, que después de 10 años de funcionamiento, se determinó con claridad las enfermedades que se atendieron, como la gripe, pulmonía, tuberculosis, sífilis y otros. En los niños se atendieron la gastroenteritis y la diarrea. Los pabellones eran pequeños, con piezas anexas convenientemente instaladas para la época. A ellos se agregó la sala de operaciones, la sala de maternidad y la sala de niños. Posteriormente se construyó el segundo cuerpo del edificio, donde se instaló la sección de aislamiento para enfermos de ambos sexos y la sección de lavandería. En 1923 se habilitó un consultorio público, donde se atendían curaciones gratuitas en medicina y cirugía. En 1983, cuando el Consejo Municipal estaba presidido por Emeterio Tobar, a través de una serie de gestiones, logró que la fundadora de las Hijas de la Caridad, Hijas de Santa Ana, Sor Rosa, Ana Gatorno, envíe a 10 hermanas de esa congregación y se constituyan en el Hospital General, para que realicen el servicio de vigilancia y atención a los enfermos. La existencia del hospital, que data de casi un siglo, hizo que a lo largo de los años se vayan creando historias en base a las experiencias que vivió el personal médico y pacientes, no solo de ahora, sino también de hace muchos años. Aunque las personas muestran escepticismo al respecto, señalando que no existen los fantasmas o duendes, y que todo es producto de la imaginación, sin embargo, la realidad nos dice otra cosa, y es lo que a continuación les reflejaremos. Hace una década aproximadamente, se tiene el registro de la aparición de una enfermera fantasma muy bien uniformada, en las salas de que una vez fue pensionado primero. En aquella oportunidad, un auxiliar de enfermería necesitaba durante la madrugada un par de sueros para la sala de quirófano, por lo que salió hasta el patio, y desde allí divisó su mirada hasta el sector de pensionado, con la posibilidad de encontrar a alguien para que le haga el favor de ir por los sueros. Como no había nadie en el lugar, se armó de valor y fue corriendo hasta el sector mencionado. Una vez en el pasillo, encontró a un efectivo policial, quien hacía guardia en resguardo de un paciente. El auxiliar de enfermería le preguntó si no había visto a la enfermera, a lo que responde el policía que sí la había visto, y que acababa de entrar con una charola y estaba muy bien uniformada. Cuando ambos ingresaron a la oficina de la enfermera, esta no estaba, para sorpresa tanto del uniformado como del auxiliar. Minutos antes de que el auxiliar se apersone a la sala de pensionado, el policía se encontraba en el pasillo haciendo guardia, sentado sobre un banco. En ese interín, observó que salió una enfermera de la sala 7, muy bien vestida, con una cofia, indumentaria blanca y una capa. Llevaba en las manos una charola, y cuando pasó por el sector donde se encontraba el uniformado, lo saludó, a lo que respondió el uniformado. Ese hecho fue suficiente para que el policía afirme con toda seguridad que si vio ingresar a la enfermera a su oficina, y de esa manera respondió al auxiliar que preguntó por ella. Un par de años antes de lo sucedido, se cuenta que en pensionado trabajaba una enfermera que tenía muchos problemas familiares, y se le veía muy sufrida, sobre todo por la pena que tenía de esos dos hijos menores de edad. De pronto, la señora decayó debido a un cáncer, y fue internada en la sala 7, donde posteriormente murió por la enfermedad que padecía, pero lo hizo con mucho sufrimiento debido a la pena de dejar en la tierra a sus dos retoños. Es por eso que esa aparición se la asoció con la enfermera que murió en aquel lugar. Otra de las historias socializadas es la que ocurre en los pasillos de Pinos, que son dos pasajes que están ubicados en forma paralela. Ambos conectan el primer patio con el segundo. La creencia general señala que durante la madrugada, entre las dos a tres horas, aparece por ambos pasillos la enfermera sin cabeza. Un trabajador del hospital que pidió la reserva de su nombre, sostuvo que les recomendaron que en ese horario no pase solo por el lugar, porque se hace la aparición de ese ser fantasmal. Sin embargo, afirmó que nunca vio apariciones de esa naturaleza, pero confesó que el temor le invade cada vez que debe pasar por ese lugar a la hora señalada. Un hecho conocido fue lo que le pasó hace algún tiempo a un licenciado en auditoría, quien prestaba sus servicios en el hospital. Una noche, no muy tarde, atravesó el pasillo de Pinos hasta el segundo patio. De repente, sintió una mano que le pusieron sobre uno de sus hombros, y escuchó la palabra hola. Se dio la vuelta para responder el saludo, pero en el lugar no había nadie. En ese momento, el hombre casi sufrió un infarto por lo sucedido. Un médico contó que el 2007 vio la aparición de un niño fantasma cuando hacía turno una noche en emergencias. Indicó minutos previos a la aparición del espectro, que atendieron a unos pacientes que llegaron quemados a las 4 de la mañana. Era un fin de semana y a las 4 y media. Me fui a descansar al cuarto. Estaba al lado del consultorio de emergencias. No tenía sueño. Me eché en la cama y luego tocaron la puerta. Les dije que pasaran, como lo hago con todo el mundo. Se abrió la puerta. Y ahí apareció un niño a las 4 y media de la mañana. Afirmó. Describió que el niño tenía un traje de Casimir de antaño, un short, saco y gorrita de la misma tela. Llevaba como prendedor en el pecho un ancla, que también estaba en la gorrita. Su apariencia era pálida, como la de un cuadro de retrato. Lo que más me llamó la atención es que el niño empezó a entrar y a medida que entraba no podía moverme. Lo más llamativo era que el niño tenía un globo amarillo. Entró hasta la altura del lavamanos y comenzó a sonreírme. Ahí fue donde grité y salí corriendo. No era un sueño y volví a emergencias. Me quedé con el enfermo. Le comenté y me dijo que hay cositas que siempre aparecen. Explicó. El médico consideró que esa aparición fue premonitoria, porque al poco tiempo falleció uno de sus colegas. Una señora, quien pertenece al personal de servicio, señaló que hace un tiempo observó la presencia de duendes que jugaron con ella. Por lo general, la mujer se levanta todas las mañanas a las 4 a.m. y se encarga de la limpieza de los pasillos del hospital. Un día en la madrugada desperté y estaba a punto de levantarme. Ya estaba despierta. Cuando he sentido que me jalaban de mis orejas y luego he sentido que me jalaban de mi nariz, ahí observé que dos niños estaban encima de mí y al decirles que no me hagan nada, se desvanecieron. Desde ese día tengo miedo y duermo con la luz y radio encendida en el hospital. También comentó que un niño de pediatría se quejaba por las noches porque no le dejaban dormir dos niños que jugaban con él. Una de las enfermeras recogió la queja de varios pacientes, quienes durante una madrugada no pudieron descansar bien debido a que sufrieron una jornada de terror por la aparición de una procesión fantasma que pasó por el pasillo de cirugía de varones. Hace menos de un tiempo, un cortejo ingresó por la puerta sur y salió para desvanecerse en la puerta norte. He visto que una de las personas que estaba en la procesión se me acercó y me ha querido aplastar, me dijo uno de los pacientes, mientras que otro apareció sin los tapones de la nariz que le colocaron a raíz de una operación. A consecuencia de lo que vio, me contaron los pacientes que los miembros del cortejo, todos estaban de negro. Me dijeron que pasó como una procesión y todos estaban de negro, aseguró. El paciente Protasio Espinoza Barra contó que esa noche que apareció el cortejo no podía dormir porque se encontraba delicado y con dolor. Eran unos hombres pequeños y con cabellos largos, eran ñatos como caníbales y me querían jalar de mi mano a toda costa. No me he dejado y pise firme mi catre para que no puedan sacarme. Ellos gritaban, eran cuatro que me querían llevar. Yo no podía dormir y caí a terapia intensiva por seis días. Añadió que desde ese día no puedes recuperar del mal que aquejaba debido a una herida punzocortante que le hicieron en la zona noreste de la ciudad. Todas esas apariciones fantasmales ocasionaron preocupación en las autoridades del Hospital General San Juan de Dios, quienes determinaron ofrecer una misa por las almitas olvidadas. También se bendijeron los ambientes para frenar la ola de apariciones de fantasmas y duendes que llegaron del más allá para atemorizar a los mortales con su presencia. Actualmente el lugar se encuentra con pequeñas refacciones que le hicieron a lo largo de tantos años, pero sí se puede notar que la infraestructura no está al 100% de sus condiciones. Por las noches todavía se siente un ambiente pesado, tanto dentro como fuera del hospital. Y las historias de los doctores, enfermeras, internos y pacientes se siguen contando por las diferentes anécdotas que van viviendo por la presencia de seres del más allá o de almas que fallecieron en el mismo hospital. Y es así como terminamos este video. No olvides suscribirte, ya que todos los sábados estaremos subiendo nuevo contenido al canal. No olvides seguirme en mis diferentes redes sociales. Esto es... Mundo Insólito.